Hola, mi nombre es Paola y esta es mi experiencia con las votaciones. Mi mamá me dijo que si la acompañaba a votar y yo le dije que sí. Entonces fuimos a su casilla correspondiente que se encuentra en Iztapalapa. No había gente, entonces inmediatamente tomaron la credencial de mi mamá, mencionaron su nombre y la empezaron a buscar en el libro. Una vez que la encontraron en el libro, sellaron su nombre y le dieron sus sofás correspondientes para votar. Fuimos e hicimos un tache por los partidos y por los candidatos que queríamos. Una vez que tachamos todas las hojas, las doblamos. Fuimos a las urnas y las depositamos. Mi mamá me enseñó que el color de la hoja es correspondiente con el color de la urna. Entonces metimos cada hoja en cada urna con su color respectivo. Yo creo que es bueno que mi mamá me haya llevado a votar porque en algún momento lo voy a tener que hacer yo. Y yo creo que es obligación, además de que es un derecho del ciudadano votar porque es para el bien de su país. Entonces cuando yo vaya a votar yo ya sabré lo que hacer de una manera correcta.